Gracias, señor presidente. Han sido los principales compromisos que asumimos cuando accedimos a él y es hora, por lo tanto, de renovar un nuevo contrato con la ciudadanía vasca. Y es que, a pesar de haber gobernado en unas condiciones verdaderamente difíciles, de ser el único gobierno que asumió el poder con una amenaza directa de ETA, de sufrir la peor crisis que recordamos, de haber tenido una oposición que ha hecho de la descalificación y de los augurios alarmistas su principal herramienta, hemos cumplido de forma razonable nuestro compromiso con la ciudadanía. Terminar con el terrorismo ha sido el mayor logro de la época democrática en Euskadi. Hoy, al finalizar en la recta final de la legislatura, puedo decir con orgullo que hemos puesto fin al terrorismo en Euskadi y quiero dar las gracias a todas las personas que lo han hecho posible defendiendo la libertad en este país. Solo por ver pasear en nuestras calles en libertad a todas las personas, solo por lograr que la libre opinión no suponga arriesgar la vida para muchos en este país, solo por eso ha merecido la pena el gobierno socialista de Euskadi. ¡Gracias!